Buenas a todas y a todos, bienvenidos un día más a mi canal, a nuestro canal y hoy estoy, como siempre, súper 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 contenta de estar aquí y os iba a traer en principio un unboxing de un par de cositas que he comprado últimamente y ya sabéis que si queréis ver cositas nuevas y súper súper interesantes y lo demás me está gustando en estos últimos tiempos, solamente tenéis que quedaros a verlo Voy a empezar por esto que me llegó ayer, así que no puedo deciros nada al respecto es de la marca Bubble and Bubble y es el BB Scalp Detox es una espuma vigorizante para el cuero cabelludo que además lleva como agua micelar he visto algunos vídeos de cómo funciona y he leído un poco acerca de esto me parece súper interesante y además es que ahora se me está cayendo el pelo un montón que también es que es la época de otoño en la que suelen pasar estas cosas y antes de que se me olvide también, os voy a decir que en los labios llevo el Soft Spoken, el 04 de los Liquid Sweat de NYX es una maravilla Otra web en la que he decidido probar es en la Reserva de Wild Forest ya sabéis que es un proyecto maravilloso de Paola Calazán que la conocéis todos seguro como Dulcinea aquí en Youtube tiene un estilo de vida maravilloso una filosofía increíble de vida tiene un canal también a ver si lo puedo dejar todo por aquí abajo y se encarga de ser la que gestiona una ONG es una reserva de rescate de animales salvajes y ahora mismo necesita ayuda porque se ha cambiado de terreno y pues eso es una inversión de dinero y de tiempo y yo decidí colaborar, llevaba tiempo queriendo colaborar así que compré en su tienda benéfica y bueno, venía con un cartelito maravilloso con algunos de los animales y dando las gracias por la compra y luego cogí el colgante que llevo que me lo habéis visto tanto en mi otro vídeo anterior de Follow Me Around como en Instagram que hice un unboxing ya sabéis, si queréis noticias en primicia, seguidme en Instagram es increíble, son unas astas de ciervo súper súper chulas y también caí con una taza y es que, a ver, yo pensé Sandra, por favor, ser racional tienes muchas tazas pero es que mira esta taza y yo no pude no cogerla así que dije, mira, da igual la otra pues se la doy a alguien o me la llevo a casa de mi novio o lo que sea pero es súper bonita por la parte de dentro es marrón un marrón súper precioso que lleva como un toque granate por un lado lleva un gamo gracias al novio de Jessie por la portación con este tipo de astas es un gamo, ¿vale? y por la otra parte es obviamente contra la caza furtiva y pone mi mayor trofeo es verte vivo y lleva las tipcas astas que le quitan y la última tienda que os voy a enseñar es Prozis que pone aquí maravilloso Healthy is Happy doy fe de ello aunque ahora mismo no estoy pidiendo ya una vida saludable y bueno, compré con un código de descuento que además si pasas cierta cantidad en este caso eran 40 euros te daban un regalito sé que muchos youtubers que se dedican a esto tienen códigos de descuento pero el que yo utilice es de una chica que lleva a mi gimnasio que también está trabajando con Prozis me parece genial así que pues yo barro para mi casa y el código de descuento que os voy a dejar aquí abajo es el de la chica esta que os digo primero de todo que os quiero enseñar es una especie de fibra que lo que hace es que absorbe mucho mucho el agua es que puede absorber mucho el agua entonces, ¿qué pasa? que va en cápsulas también pero me salía más rentable cogerlo en polvo por el tiempo que duraba respecto al precio entonces, lo que esto hace es saciar ¿por qué? porque tú te lo tomas te bebes un par de vasos de agua y en el estómago esas fibras van a captar todo el agua y se van a hinchar ¿qué pasa entonces? que tu estómago está medio lleno entonces no vas a tener tanta hambre te vas a saciar mucho más fácilmente lo he probado a mí me parece genial de hecho es que ves lo que se queda en el vaso las motitas que se quedan en el vaso como se hinchan vale, dos cositas más que estas sí que las quiero enseñar porque las he probado una es este sirope de chocolate lo quería pues para ponerlo en los mug cakes que quiero hacer ahora que os quiero enseñar en Inspiraciones de Otoño a ver si me da tiempo hacer ese vídeo y también pues para ponerlo en yogures naturales o en cualquier receta porque tiene súper pocas calorías ni grasas ni nada tiene cada 100 gramos 16,3 calorías pero por supuesto el sabor no es como de un sirope normal es raro y con un poquito de con un poquito de cantidad es suficiente así tal cual solo con una tortita igual no me lo tomaría no está especialmente bueno creo que voy a seguir probando otras marcas pero bueno está muy bien porque van 355 mililitros os dejaré los enlaces abajo porque no me acuerdo lo que me costó vale después el Kla cogí dos de 60 porque salía extrañamente más económico que cogerse uno de 120 cuando acabe con el Lipo ahora es que es otro que estoy tomando ya veremos que tal os voy a leer lo que hace porque va a estar mucho mejor explicado en la web que poco en mis palabras el Kla es un suplemento natural que reduce la grasa corporal y define la masa muscular que hace bloquea el mecanismo de diversas enzimas que son las que llegan a las células grasas y además favorece la transformación de los depósitos de grasa en energía además también pues eso dice que actúa como antioxidante hace un efecto positivo sobre el sistema inmunitario y además disminuye el LDL que para los que no lo sepáis es el colesterol malo ya sabéis que hay uno bueno y uno malo pues el low density es el que hay que tenerlo más bajo y bueno lucha contra las grasas reduciendo la grasa acumulada absorbida después de las comidas incrementa el uso de la grasa corporal minimiza el número de células grasas en el organismo tiene aquí una explicación increíblemente larga y maravillosa para todos los que queráis saber un poco más pues os dejaré obviamente el enlace estos todavía no los he empezado a tomar porque primero estoy acabándome el captagrasas que estaba tomando ahora todo esto de suplementación de alimentación me parece genial ahora que lo estoy descubriendo es maravilloso vale luego estas son bolsitas de harina de de avena de esta de creo que sí que es de avena oatmeal y básicamente la gracia de esto es para los mug cakes que es para lo que yo estaba buscando y es que tienen sabores este es de brownie y este es de chocolate chip como galletas con chips de chocolate el de brownie ya lo he probado y se nota muchísimo utilizar una harina que no tiene sabor a utilizar esta harina sale más dulce y sí que tiene un deje de sabor también cogí esta salsa césar es súper líquida así por si no lo estáis viendo desde ahí es líquidísima ya lo he probado también no es obviamente como la salsa césar normal sabe un poquito más distinta no está tan buena vale es que no es lo mismo pero es que lleva cero grasos también es muchísimo más saludable y para la gente que no solemos hacer ensaladas antes de utilizar todas estas cosas que llevan unos ingredientes muchísimo menos saludables a la hora de comer algo de forma habitual es muchísimo mejor esto lleva muy poquísimas poquísimas calorías parecida a la del sirope cada 100 gramos lleva 14 14 calorías cada 100 gramos y súper pocas grasas cero grasas de hecho esto que es genial que es como para tomar batidos de proteínas pero tú lo puedes tomar para los batidos que quieras o para hacer smoothies de fruto para lo que te dé la gana es básicamente un vasito que pone follow your passion te dejaba elegir colores esto también pues eso con la promoción de la chica que os digo viene aquí para poner bueno para para esto es como una especie de colorador que imagino para dejar aquí algo que mezclar o para que no se salgan los rumitos es que estas cosas fitness no las entiendo y lleva una parte de abajo que es para ponerla es para ponerla aquí y dejar los polvitos por si lleváis algún batido si lleváis proteínas si lleváis lo que sea lo ponéis aquí abajo y luego lo podéis mezclar allí in situ otra cosa que me maravilla y fascina es las infusiones H2O que no llevan nada de grasas ni llevan nada añadido simplemente son de un sabor no llevan azúcar tampoco y están súper dulces y básicamente esto lo que hacen sí que lleva vitamina C añadida por cierto y esto lo que hacen es añadirle sabor al agua para toda esa gente que nos cuesta una barbaridad beber agua esto es una maravilla yo he probado el de sandía que lo tengo por aquí que está súper bien lo que pasa es que esto igual es un sabor que todos los días me cansaría pero es esto para lo puedes comprar en sobres sueltos por ejemplo estos son sobres sueltos o lo puedes comprar en un pack de una cajita de 14 creo que van y se añade un sobre en un litro y medio de agua y me encanta porque dice aquí el rol que toma la vitamina C que está añadida en estos sobres en tu organismo por ejemplo ayuda a la formación de colágeno que obviamente actúa en la piel para la función de la sangre en las venas para el mantenimiento de las encías y los dientes promueve las funciones normales del sistema nervioso ayuda con el cansancio y la fatiga ayuda a la energía del metabolismo normal bueno esto estoy haciendo una traducción súper chiti esto es amazing y ya os digo me encanta pues eso para toda esa gente que nos cuesta que nos cuesta mucho tener un día con bebiéndonos más de un vaso de agua bueno pues es la solución y lo último que pedí es lo más poco healthy aunque dentro es bastante healthy porque fijaos que yo descubrí hace no demasiado tiempo unos meses atrás el peanut butter que es la crema de cacahuete crema de cacahuete sí tomada tanto con manzana que ahí me obsesioné en poner una tirita encima de la manzana y está buenísimo para las meriendas como para ponerlo en tostadas etcétera y las que venden normalmente en los centros comerciales o en los supermercados suelen llevar mucho azúcar añadido entre otras cosas entonces una vez nos dieron unos amigos una que estaba hecha casera y solamente llevaba cacahuetes está súper buena y es lo más saludable antes que tomar las otras así que como vi en Procis un montón de cremas de cacahuete dije pues el bote de un kilo pozal de crema de cacahuete entonces es este de aquí el ingrediente es 100% el cacahuete tostado y molido y es alto en proteína y en fibra está súper bien creo que lo deberíais de probar porque de verdad que es una caña para hacer recetas para ponerlo en tostadas para utilizarlo en desayunos para ponerlo con fruta para utilizarlo incluso con tortitas y eso si sueleis hacer es una idea genial así que estos han sido como las últimas adquisiciones unboxing de los últimos tiempos aquí y próximamente os subiré un vídeo de favoritos porque lo tengo preparado y nada eso dejadme en comentarios todas vuestras opiniones sabéis que sobre todo la primera hora estoy súper activa dandoos corazoncito contestando siempre que puedo estoy ahí súper atenta y es la parte que más más me gusta la de ver vuestra interacción os agradezco de todo corazón todo el amor que me estáis dando todo el apoyo y la comprensión por la cual no puedo estar todos los días pues tan activa como a mí me gustaría pero creedme queda poco tiempo y pronto os contaré todos mis proyectos y todo lo que va a venir pero paciencia porque todavía faltan por formarse todas las cosas así que poco a poco y con paciencia y nada ya solo os digo que me sigáis en mis redes que por ahí estoy un poquito más activa y dentro de poco estaré súper activa suscribíos si no lo estáis todavía dejadme comentarios y dadle a la campanita porque así siempre os avisará cuando suba vídeo que ya sabéis que youtube está muy rebelde últimamente creo que ya lo he dicho todo espero que os haya gustado mucho espero que os haya servido y nosotros nos vemos muy prontito muy prontito muy prontito en el próximo vídeo un besote enorme a todos